El servicio lateral que referencia a la representación de conjunto de FVC de Lucianita. Ahí está el globo, atención, para la salida, el Soli, Soli, servicio, para Parra, 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 acompaña, llega Condori, saca el centro, 20, para el gol. ¡Gol! De Fútbol Club Lucianita, iniciada más el partido, Condori la cruzó, el Soli la tiene que empujar nada más al fondo de las mallas. Bonita triangulación, tuya, mía, se hicieron famosos entre ellos, y el Soli, como tú lo dijiste, Jesús, simplemente la tuvo que empujar, como usted comprenderá. Busca la salida, Jean Passi, lo va a marcar, cuidado, viene el globo, la tuvo que echar nada más. Y ahora Ronald Condori, la pelota para que vaya, atención, el Soli, el Soli, el Soli, va a llegar el segundo, el Soli, el disparo, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! FC Lucianita, el segundo, se la hizo toda el Soli Miguel. Sí, la buscó, giró con mucha habilidad, buscó la posición, saca el remate, y deja mirando como un espectador más al arquero de pesadilla. Dos por cero el marcador hasta el momento. Samir Crispe, a la carrera, Samir, toca la ronda para Chucky Pancho, la pide Parra, ahí está Parra, el 10, filtró la ronda para que vaya a Samir Crispe, Percy Sea, tuya, mía, qué linda, la hicieron. Samir Crispe no la pudo mandar al fondo de la malla, pero lo hicieron muy bien Miguel Ángel. Tiene la contra, atención para el reventativo de pesadilla, aparece John Maldonado, el 9, la va a perder, la perdió de más, y ahora se viene Parra, si sea para la contra, Parra, si sea, se lo saca el arquero, se queda cuenta, perfilado, viene el disparo de evolución, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Y por si sea el tercero, la hicieron muy bien, como hace rato, tocaron y tocaron, el arquero quedó pagando, y es el 3 por 0 Miguel. Se hizo prácticamente todo el gasto, finalmente termina cediendo el balón a su compañero, mejor ubicado con la cazaquilla, número 12, inteligentemente se la devuelven, y se termina por empujarla como premio a todo su esfuerzo hecho en la jugada previa. El árbitro está indicando, sí, tiempo cumplido, ¿no? Está indicando que no había tiempo para más, ha concluido el encuentro deportivo, ha ganado el representativo de FC Lucianita, sin exigirse a fondo, ¿no? Sin exigirse a fondo.